La banda de los recuerdos apoyando a los nuevos talentos Allá ataca el hijo de tocando a la tuba Abre Ahí que se puse un buenito el aplauso para creer Quinta tuba, si voy ¡Arribaes! ¡Vámonos! ¡Arranquen y se aplaen! ¡Que sigan un buenito! ¡Tierro! ¿Cómo se llama? Mi gusto es... ¡Ambros! ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! Mi gusto es... Y quién me lo quitará... Solamente el Dios en cielo me lo grita, mi gusto es Quiero amarte chafarrita, todo eso, todo eso que al cabo mi gusto es Solo te grita, no te ves, mi gusto es Quiero amarte chafarrita, todo eso, 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 todo eso Quiero amarte chafarrita, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Quiero amarte chafarrita, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso ah